hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot war déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete es la primera vez por lo visto ya he completado el primer nivel con pie de hecho hasta eso en primer lugar bueno también estoy en segundo y en tercero lo que quiero decir es que ya tengo un cristal un diamante y una reliquia aunque sea zafiro y ahora sin más que decir vamos a under pressure y si es un nivel bajo el agua y listo toma hemos volado ese tiburón bueno no se manda a volar sino que se extermina cuidado con los lobos y por supuesto perdí la segunda fase del acuacu y evitar que esos choques eléctricos y tenemos que evitar esas anguilas eléctricas wow uis eso estuvo cerca por poco y pierde una caja y eliminamos al tiburón y listo evitamos que nos haga daño esos y listo hemos derribado ese desglobo y tenemos checkpoint y listo vamos y vamos con la moto con la moto subacuática bueno eso sí es una moto subacuática wow me encanta poder destructivo papá pum 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 a los locos bueno y listo eliminamos el globo que nos puede causar problemas wow y ya te ya ya quitamos el globo y vámonos y casi me pilla wow eso está parece un reloj y listones evitamos que nos pille y listo perfecto y vamos a dispararle a lo loco todos los que nos veamos los disparamos para reventar cajas reventar todo lo que se nos encuentre en el camino menos mal que no no porque empezó con él con la moto sino con el misil y tenemos un cristal perfecto y tenemos diamante y entramos y terminamos otro día con pie derecho perfecto bueno esos son los primeros niveles que hay que esperar de esos cristal y diamante y ahora sólo falta la reliquia vamos a ver qué reliquia podré conseguir hoy la desafío la de oro o la de platino y vámonos a intentarlo y esta vez no hay texto creo wow genial bueno perderemos a la cua pero ups nos pilló bueno vamos a ver cuánta vida tenía y tengo 10 bueno en verdad sí entonces con el contrarreloj la ventaja de esto es que no tengo tengo inmunidad ante los o sea tengo no pierdo vidas una cajita para parar el tiempo y vámonos a ir sin distraer sin distracciones ni nada y vámonos a volar vamos a nadar nada de nada haremos nada haremos y evitamos que nos y esos y vámonos y esta vez vamos a abajo y paramos el tiempo y vámonos ahora sí y con un páspás 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 disparos locos se empieza ataca de nuevo gaspí para los locos y y tenemos a cua q tenemos que dar la vuelta de nuevo a no vi cuánto tiempo requería para tener la reliquia de zafiro como siempre sigo siendo descuidado y y y y bueno perdemos al uy ¡Sí! Mejor tiempo Y tenemos la reliquia de Zafiro Perfecto, así terminamos el día Ha sido un buen día Y tenemos una reliquia Y como hay tiempo de sobra Vamos a ver si podemos lograr la reliquia de oro Uno, un minuto con 17 segundos Y 32 y 42 milésimas de segundo Y vámonos Contrarreloj Vámonos con tranquilidad Y detuvimos el tiempo El problema es que me choco ¡Guau! ¡Casi me pillaste! Tenemos que ir más rápido ¡Uy! ¡Casi me pillé! Bueno, perdí el acuacu Pero... ¡Uy! ¡Pero estoy atascándome! ¡Uy! ¡Vaya fail! ¡Bueno! Voy a... ¡Vámonos a... ¡Vámonos! A esta vez estamos... Así a los... ¡Loco! ¡Bueno! ¡Ups! ¡Bueno! ¡Tenemos que ir a lo loco! Así nado más rápido Ups, y me pilló el pez Estoy atascando con las paredes Y listo, vámonos Ups, vaya fail Y vámonos Vámonos Y llegamos Bueno, a dos de esperar lo superamos Listo Otro intento más Y lo dejamos Uno, dos Bueno Y listo Detuvimos el tiempo Ups, me dio el tiburón antes Perdí a la cuacu Pero no pasa nada Ups, vaya fail El problema es que me... Bueno, olvídelo Vamos a disparar A 10 de ser siniestra 10 de ser siniestra 10 de ser siniestra Bueno Y listo Y vámonos Y vámonos Para abajo Y listo Y listo Llegamos Vamos al cuarto de tren de transporte Ya fue suficiente Tiempo Y lo vamos a dejar Y otro día Continuamos Y eso es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Si es la primera vez Que es uno de mis videos Suscríbete Su video todos los días De acuerdo a horario En mi canal Antes de desferme Voy a enviarles saludos A Historias de terror Con Onco Willy Elucio X Temajo Catastor Matsuyungamer Edarros Carla Velázquez Garvis Y Atena Y Miguel Ángel Gamer Clásico Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau